El concejal y legislador electo Agustín Romano Norri brindó sus opiniones y algunas ideas respecto a la situación que atraviesa el transporte público en la provincia. Creo que es necesario que de una vez por todas se convoque a todas las partes concedentes que son el gobierno provincial, el gobierno municipal, tanto AETAT como Organización Empresaria como UTA y representantes del gobierno nacional y rediscutir el fondo de la cuestión. Nosotros entendemos que hay un proyecto sumamente importante en el Senado de la Nación que habla de un boleto federal y de una división equitativa de los recursos, de los subsidios a nivel nacional. De una vez por todas hay que sentarse y rediscutir para que tengamos un transporte público de calidad y no cada tres meses, cada dos meses que estamos con problemas, cuando no es un paro es que no se pagan los salarios a los trabajadores. Creo que esa es la forma y premiar y castigar, premiar a los empresarios que hacen mal las cosas y el empresario que hace mal las cosas es castigarlo, quitarle las concesiones. Hacer estas suspensiones es incumplir el servicio, el servicio tiene que brindarse, no tienen por qué se reen el pueblo y los vecinos de la situación económica y de la situación gremial que estamos viviendo.